La noticia bomba que ha salido a la luz este jueves es el viaje de Xavi hasta Alemania para reunirse con el noruego Erling Haaland. Todos sabemos que Haaland a pesar de las dificultades económicas que atraviesa el Barcelona, es un fichaje bastante posible por cómo lo está manejando la directiva. El Barça ha mostrado todo el interés y la predisposición de fichar al delantero de moda y muestra de ello es el viaje que ha hecho el mismo Xavi junto a Jordi Cruyff hasta Múnich donde está el futbolista recuperándose de su última lesión. El diario El Sportio de Cataluña asegura que Xavi ha aprovechado los días libres que le dio a la plantilla y se ha reunido directamente con el mismo Haaland para hablar de su posible llegada al club. Recordemos que Haaland cuenta con muchas propuestas donde está la del Real Madrid y City entre las mejores opciones y por esta razón el Barça se ha querido adelantar. Lo que no cuadra en la noticia es lo de Jordi Cruyff, ya que el mismo día se decía que Cruyff estaba por Inglaterra junto a Alemany cerrando el fichaje de Christensen. Pero en cuanto a lo de Xavi la noticia tiene bastante sentido. El equipo tuvo libre lunes y martes y como hemos visto en fichajes anteriores, el mismo Xavi se ha dado la tarea de hablar con los propios jugadores para explicarles el proyecto. Seguramente fue lo que hizo con Haaland, se reunió, le explicó el proyecto del Barça y los planes que tienen con él que seguramente es catapultarlo para que sea el mejor del mundo en un futuro. Además del proyecto deportivo, el Barcelona le ofrece un contrato que conforme pasan los años va subiendo las cifras. Según explicó Deportes 4, el Barça le ofrecerá 190 millones a Haaland para que juegue bajo las órdenes de Xavi durante los próximos 5 años. Durante el primer año el noruego cobraría 20 millones, el segundo 30, el tercero 40, mientras el cuarto y el quinto sería 50 y 55 millones de euros. Se habla de que el Barça le ofrece 5 años de contrato continuo, mientras Rayola preferiría un 3 más 2, es decir al tercer año hacer una renovación o ver una posible salida. Pero el caso Haaland se convierte en un ida y venida por parte del Barcelona y también para el Real Madrid. Mientras el diario de Cataluña informaba la reunión de Xavi, el diario A sacaba este artículo donde asegura que Haaland ya le ha dado el sí al Real Madrid y que incluso no quiere ni esperar a que termine la temporada, sino que quiere llegar ya al equipo. Az asegura que la llegada de Haaland de manera inmediata es posible porque existe una buena relación con el Dortmund y está el deseo del jugador que es lo principal. Los medios del Barça ponen a Haaland en el Barça y los diarios de Madrid a Haaland en el Madrid. Así están las cosas ahora mismo en el caso Haaland y su salida del Borussia Dortmund. Lo único seguro que tenemos hasta ahora es que Haaland saldrá de Alemania.